Esta es la lectura de la Biblia versión Reina Valera 1960 para hoy 8 de enero Génesis capítulo 24 Era Abraham ya viejo y hubiera avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra Que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac El criado le respondió quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste Y Abraham le dijo guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela Y me habló y me juró diciendo A tu descendencia daré esta tierra Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti serás libre de este mi juramento Solamente que no vuelvas allá a mi hijo Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor Y le juró sobre este negocio Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor Y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor Y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua A la hora de la tarde la hora en que salen las doncellas por agua Y dijo Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham Dame te ruego el tener hoy buen encuentro Y haz misericordia con mi señor Abraham He aquí yo estoy junto a la fuente de agua Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua Sea pues que la doncella a quien yo dijere Baja tu cántaro, te ruego para que yo beba Y ella respondiere bebe y también daré de beber a tus camellos Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor Y aconteció que antes que él acabase de hablar He aquí Rebeca Que había nacido Abetuel Hijo de Milca, mujer de Nacor Hermano de Abraham La cual salía con su cántaro sobre su hombro Y la doncella era de aspecto muy hermoso Virgen A la que varón no había conocido La cual descendió a la fuente Y llenó su cántaro y se volvía Entonces el criado corrió hacia ella y dijo Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro Ella respondió Bebe señor mío Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano Y le dio a beber Y cuando acabó de darle de beber dijo También para tus camellos sacaré agua Hasta que acaben de beber Y se dio prisa Y vació su cántaro en la pila Y corrió otra vez al pozo para sacar agua Y sacó para todos sus camellos Y el hombre estaba maravillado de ella Callando Para saber si Jehová había prosperado su viaje O no Y cuando los camellos acabaron de beber Le dio al hombre un pendiente de oro Que pesaba medio ciclo Y dos brazaletes que pesaban diez Y dijo ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde poseemos? Y ella respondió Soy hija de Betuel Hijo de Milca El cual ella dio a luz a Nacor Y añadió También hay en nuestra casa paja y mucho forraje Lugar para posar El hombre entonces se inclinó Y adoró a Jehová Y dijo Bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham Que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad Guiándome Jehová en el camino A casa de los hermanos de mi amo Y la doncella corrió E hizo saber en casa de su madre estas cosas Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán El cual corrió afuera hacia el hombre A la fuente Y cuando vio el pendiente y los brazaletes En las manos de su hermana Que decía Así me habló aquel hombre Vino a él Y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente Y le dijo Ven bendito de Jehová ¿Por qué estás fuera? He preparado la casa Y el lugar para los camellos Entonces el hombre vino a casa Y Labán desató los camellos Les dio paja y forraje Y agua para lavar los pies de él Y los pies de los hombres que con él venían Y le pusieron delante que comer Mas él dijo No comeré hasta que haya dicho mi mensaje Y él le dijo Habla Entonces dijo Yo soy criado de Abraham Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo Y él se ha engrandecido Y le ha dado ovejas y vacas Plata y oro Ciervos y ciervas Camellos y asnos Y Sara mujer de mi amo Dio luz en su vejez un hijo a mi señor Quien le ha dado a él todo cuanto tiene Y mi amo me hizo jurar Diciendo No tomarás para mi hijo mujer De las hijas de los cananeos En cuya tierra habito Sino que irás a la casa de mi padre Y a mi parentela Y tomarás mujer para mi hijo Y yo dije Quizás la mujer no querrá seguirme Entonces él me respondió Jehová En cuya presencia he andado Enviará a su ángel contigo Y prosperará tu camino Y tomarás para mi hijo mujer De mi familia Y de la casa de mi padre Entonces serás libre de mi juramento Cuando haya llegado a mi familia Y si no te la dieren Serás libre de mi juramento Llegué pues hoy a la fuente Y dije Jehová Dios de mi señor Abraham Si tú prosperas ahora mi camino Por el cual ando He aquí yo estoy junto A la fuente de agua Sea pues Que la doncella que saliere por agua A la cual dijere Dame de beber Te ruego un poco de agua de tu cántaro Y ella me respondiere Bebe tú Y también para tus camellos Sacaré agua Sea esta la mujer Que destinó Jehová Para el hijo de mi señor Antes que acabase de hablar En mi corazón He aquí Rebeca Que salía con su cántaro Sobre su hombro Y descendió a la fuente Y sacó agua Y le dije Te ruego que me des de beber Y bajó prontamente su cántaro De encima de sí Y dijo Bebe Y también a tus camellos Daré de beber Y bebí Y dio también de beber A mis camellos Entonces le pregunté Y dije ¿De quién eres hija? Y ella respondió Hija de Betuel Hijo de Nacor Que le dio a luz Milca Entonces le puse un pendiente En su nariz Y brazaletes en sus brazos Y me incliné Y adoré a Jehová Y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham Que me había guiado Por camino de verdad Para tomar la hija Del hermano de mi señor Para su hijo Ahora pues Si vosotros Hacéis misericordia Y verdad con mi señor Declarádmelo Y si no Declarádmelo Y me iré a la diestra O a la siniestra Entonces Labán Y Betuel Respondieron Y dijeron De Jehová Ha salido esto No podemos Hablarte malo Ni bueno He ahí Rebeca Delante de ti Tómala y vete Y sea mujer Del hijo de tu señor Como lo ha dicho Jehová Cuando el criado De Abraham Oyó sus palabras Se inclinó En tierra Ante Jehová Y sacó el criado A lajas de plata Y a lajas de oro Y vestidos Y dio a Rebeca También dio cosas preciosas A su hermano Y a su madre Y comieron Y bebieron él Y los varones Que venían con él Y durmieron Y levantándose de mañana Dijo Enviadme a mi señor Entonces respondieron Su hermano Y su madre Espere la doncella Con nosotros A lo menos diez días Y después irá Y él les dijo No me detengáis Ya que Jehová Ha prosperado mi camino Despachadme Para que me vaya A mi señor Ellos respondieron Entonces Llamemos a la doncella Y preguntémosle Y llamaron a Rebeca Y le dijeron Irás tú con este varón Y ella respondió Sí Iré Entonces dejaron ir A Rebeca A su hermana Y a su nodriza Y al criado De Abraham Y a sus hombres Y bendijeron a Rebeca Y le dijeron Hermana nuestra Sé madre De millares De millares Y posean tus descendientes La puerta De sus enemigos Entonces se levantó Rebeca Y sus doncellas Y montaron en los camellos Y siguieron al hombre Y el criado Tomó a Rebeca Y se fue Y venía Isaac Del pozo del viviente Que me ve Porque él habitaba En el Negev Y había salido Isaac A meditar al campo A la hora de la tarde Y alzando sus ojos Miró Y aquí los camellos Que venían Rebeca también Alzó sus ojos Y vio a Isaac Y descendió del camello Porque había preguntado Al criado ¿Quién es ese varón Que viene por el campo Hacia nosotros? Y el criado Había respondido Este es mi señor Ella entonces Tomó el velo Y se cubrió Entonces el criado Contó a Isaac Todo lo que había hecho Y la trajo Isaac A la tienda De su madre Sara Y tomó a Rebeca Por mujer Y la amó Y se consoló Isaac Después de la muerte De su madre Génesis capítulo 25 Abraham tomó otra mujer Cuyo nombre era Setura La cual le dio a luz A Simram Jocsan Medan Madian Isbak Y Sua Y Jocsan engendró A Seba Y a Dedan E hijos de Dedan Fueron Asurim Letusim Y Leumim E hijos de Madian Efa Efer Anok Abida Y Hilda Todos estos Fueron hijos de Setura Y Abraham Dio todo cuanto Tenía a Isaac Pero a los hijos De sus concubinas Dio a Abraham Dones Y los envió Lejos de Isaac Su hijo Mientras él vivía Hacia el oriente A la tierra oriental Y estos fueron Los días Que vivió Abraham 175 años Y exhaló El espíritu Y murió Abraham En buena vejez Anciano Y lleno de años Y fue unido A su pueblo Y los sepultaron Isaac e Ismael Sus hijos En la cueva De Macpela En la heredad De Efron Hijo de Soar Eteo Que está Enfrente de Mamre Heredad Que compró Abraham De los hijos de Aet Allí fue sepultado Abraham Y Sara Su mujer Y sucedió Después de muerto Abraham Que Dios bendijo A Isaac Su hijo Y habitó Isaac Junto al pozo Del viviente Que me ve Estos son los descendientes De Ismael Hijo de Abraham A quien le dio a luz Agar egipcia Sierva de Sara Estos pues Son los nombres De los hijos de Ismael Nombrados En el orden De su nacimiento El primogénito De Ismael Nebayot Luego Sedar Abdeel Bipsam Misma Duma Masa Adar Tema Getur Nafis Y Sedema Estos son los hijos De Ismael Y estos sus nombres Por sus villas Y por sus campamentos Doce príncipes Por sus familias Y estos fueron Los años De la vida De Ismael 137 años Y exhaló El espíritu Ismael Y murió Y fue unido A su pueblo Y habitaron Desde Ávila Hasta Chur Que está enfrente De Egipto Viniendo a Asiria Y murió En presencia De todos Sus hermanos Estos son Los descendientes De Isaac Hijo de Abraham Abraham Engendró a Isaac Y era Isaac De 40 años Cuando tomó Por mujer A Rebeca Hija de Betuel Arameo De Padam Aram Hermana De Labán Arameo Y oró Isaac A Jehová Por su mujer Que era estéril Y lo aceptó Jehová Y concibió Rebeca Su mujer Y los hijos Luchaban dentro De ella Y dijo Si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar A Jehová Y le respondió Jehová Dos naciones Hay en tu seno Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas Él un pueblo Será más fuerte Que el otro pueblo Y el mayor Servirá al menor Cuando se cumplieron Sus días Para dar a luz He aquí Había gemelos En su vientre Y salió el primero rubio Y era todo velludo Como una pelliza Y llamaron su nombre Esaú Después salió su hermano Trabada su mano Al calcañar de Esaú Y fue llamado Su nombre Jacob Y era Isaac De edad de 60 años Cuando ella Los dio a luz Y crecieron los niños Y Esaú Fue diestro en la casa Hombre del campo Pero Jacob Era varón Quieto Que habitaba en tiendas Y amó Isaac A Esaú Porque comía de su casa Mas Rebeca Amaba a Jacob Y guisó Jacob Un potaje Y volviendo Esaú Del campo Cansado Dijo a Jacob Te ruego Que me des a comer De ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Por tanto Fue llamado Su nombre Edom Y Jacob Respondió Véndeme en este día Tu primogenitura Entonces dijo Esaú Y aquí yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá La primogenitura? Y dijo a Jacob Júramelo en este día Y él le juró Y vendió a Jacob Su primogenitura Entonces Jacob Dio a Esaú Pan Y del guisado De las lentejas Y él comió Y bebió Y se levantó Y se fue Así menospreció Esaú La primogenitura Génesis Capítulo 26 Después hubo hambre En la tierra Además de la primera hambre Que hubo en los días De Abraham Y se fue Isaac A Abimelech Rey de los filisteos En Gerar Y se le apareció Jehová Y le dijo No desciendas a Egipto Habita en la tierra Que yo te diré Habita como forastero En esta tierra Y estaré contigo Y te bendeciré Porque a ti Y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré el juramento Que hice a Abraham tu padre Multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia Todas estas tierras Y todas las naciones De la tierra Serán benditas En tu simiente Por cuanto oyó Abraham mi voz Y guardó mi precepto Mis mandamientos Mis estatutos Y mis leyes Habita pues Isaac En Gerar Y los hombres De aquel lugar Le preguntaron Acerca de su mujer Y él respondió Es mi hermana Porque tuvo miedo De decir Es mi mujer Pensando que tal vez Los hombres del lugar Lo matarían por causa De Rebeca Pues ella era De hermoso aspecto Sucedió que después De que él estuvo allí Muchos días Abimelec Rey de los filisteos Mirando por una ventana Vio a Isaac Y llamó Abimelec A Isaac Y dijo Y aquí Ella es de Cierto tu mujer ¿Cómo pues? Dijiste Es mi hermana Isaac le respondió Porque dije Quizá moriré Por causa de ella Y Abimelec Dijo ¿Por qué nos ha hecho esto? Por poco hubiera Dormido alguno Del pueblo Con tu mujer Y hubieras traído Sobre nosotros El pecado Entonces Abimelec Mandó a todo el pueblo Diciendo El que tocare A este hombre O a su mujer De cierto morirá Y sembró Isaac En aquella tierra Y cosechó Aquel año Ciento por uno Y le bendijo Jehová El varón se enriqueció Y fue prosperado Y se engrandeció Hasta hacerse Muy poderoso Y tuvo Hato de ovejas Y hato de vacas Y mucha labranza Y los filisteos Le tuvieron envidia Y todos los pozos Que habían abierto Los criados de Abraham Su padre En sus días Los filisteos Los habían cegado Y llenado de tierra Entonces dijo Abimelec a Isaac Apártate de nosotros Porque mucho más poderoso Que nosotros Te has hecho Isaac se fue de allí Y acampó En el valle de Gerar Y habitó allí Y volvió a abrir Isaac Los pozos de agua Que habían abierto En los días de Abraham Su padre Y que los filisteos Habían cegado Después de la muerte De Abraham Y los llamó Por los nombres Que su padre Los había llamado Pero cuando los siervos De Isaac Cabaron en el valle Y hallaron allí Un pozo De aguas vivas Los pastores de Gerar Riñeron con los pastores De Isaac Diciendo El agua es nuestra Por eso llamó El nombre del pozo A Isaac Porque habían altercado Y abrieron otro pozo Y también riñeron Sobre él Y llamó su nombre Sidna Y se apartó De allí Y abrió otro pozo Y no riñeron Sobre él Y llamó su nombre Rehobot Y dijo Porque ahora Jehová nos ha prosperado Y fructificaremos En la tierra Y de allí subió A ver Seba Y se le apareció Jehová aquella noche Y le dijo Yo soy el dios De Abraham Tu padre No temas Porque yo estoy contigo Y yo bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Por amor de Abraham Mi siervo Y edificó allí Un altar E invocó El nombre de Jehová Y plantó allí Su tienda Y abrieron allí Los siervos de Isaac Un pozo Y Abimelec Vino a él Desde Gerar Y Ausad Amigo suyo Y ficó El capitán De su ejército Y les dijo Isaac ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis Aborrecido Y me echasteis De entre vosotros Y ellos respondieron Hemos visto que Jehová Está contigo Y dijimos Hay ahora juramento Entre nosotros Entre tú y nosotros Y haremos pacto contigo Que no nos hagas mal Como nosotros No te hemos tocado Y como solamente Te hemos hecho bien Y te enviaremos en paz Tú eres ahora bendito De Jehová Entonces Él les hizo banquete Y comieron Y bebieron Y se levantaron De madrugada Y juraron el uno al otro E Isaac los despidió Y ellos se despidieron De él En paz En aquel día sucedió Que vinieron los criados De Isaac Y le dieron nuevas Acerca del pozo Que habían abierto Y le dijeron Hemos hallado agua Y lo llamó Seba Por esta causa El nombre de aquellas ciudades Be'er Seba Hasta este día Y cuando Esaú Era de cuarenta años Tomó por mujer A Judit Hija de Be'er y Eteo Y a Basemat Hija de Elón Eteo Y fueron amargura De espíritu Para Isaac Y para Rebeca Hija de Be'er y Eteo Hija de Be'er y Eteo Hija de Be'er y Eteo Y a Basemat